Hola, bienvenidos al segundo versus entre constelaciones. Anteriormente se enfrentaron la osa mayor y el cazador Orión. Ahora es el turno del escorpión contra el gigante cazador. Estas famosas constelaciones son rivales opuestos en la bóveda celeste. Esto quiere decir que mientras se puede ver una de ellas, la otra estará oculta por la curvatura de la Tierra. En mi último viaje al desierto de la Tatacoa, pude registrar el momento exacto en que Orión se oculta por el oeste, mientras que el escorpión aparece en la dirección opuesta por el este. Y comencemos con este versus entre Orión y el escorpión, con las siguientes categorías. Tamaño, estrellas brillantes, visibilidad, número de objetos messier, comparación de estrellas alfa, mitología relacionada y por último, la votación del público. Pero antes de continuar, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y dale un me gusta a este video. Tamaño. Como vimos en el primer versus, las constelaciones tienen un área en grados cuadrados que ocupa un porcentaje dentro de la esfera celeste. Eugín Joseph del Porte fue el encargado de hacer esta medición. Orión ocupa el puesto número 26 en tamaño, con un área en grados cuadrados de 594,120 y un porcentaje del cielo de 1,44. Mientras que el escorpión ocupa la casilla número 33 en tamaño, con un área total de 496,783 grados cuadrados y un porcentaje del cielo de 1,20. En comparación de tamaños, el punto es para Orión. Estrellas. Las tres estrellas más brillantes del escorpión son Antares, Shaula y Sargas. Mientras que las tres estrellas más brillantes de Orión son Rigel, Betelgeuse y Bellatrix. Si comparamos el brillo de las tres estrellas más luminosas de Orión, estas le ganan a las del escorpión, tanto en magnitud aparente como en magnitud absoluta. En la comparación de estrellas brillantes, el punto es para Orión. Visibilidad. Orión es una constelación que puede verse muy bien desde octubre a la medianoche hasta mediados de abril al ocaso. Por estar sobre el ecuador celeste, puede observarse desde ambos hemisferios celestes, tanto al norte como al sur. Se ve completa desde los 75 grados norte hasta los 65 grados sur, lo que le da una visibilidad total de 140 grados. Por otra parte, el escorpión es una constelación austral y sus estrellas se encuentran entre los 9 a 45 grados sur. Esta constelación es muy visible desde mediados de marzo a la medianoche hasta finales de octubre al ocaso. Se ve completa desde los 90 grados sur hasta los 42 grados norte, lo que le da una visibilidad total de 132 grados. Por ejemplo, desde la ciudad de Amsterdam, en Holanda, no puede verse la cola de la constelación de escorpión. En esta comparación de visibilidad, la constelación que se lleva el punto es Orión. Objetos Messier. El astrónomo francés Charles Messier era un renombrado cazador de cometas. Para evitar confundir objetos nebulosos del cielo nocturno y enfocarse en la búsqueda de cometas, creó un catálogo de 110 objetos, conocidos hoy como el catálogo Messier. En este se incluyen galaxias, nebulosas y cúmulos estelares. Durante sus observaciones, Messier asignó a la constelación de Orión tres objetos en su catálogo. La nebulosa de Orión, M42, y su vecina, M43. Y al norte de la estrella Alnitag, la nebulosa M78. Aunque recordemos que Orión tiene hermosas nebulosas, como la nebulosa de la flama y la nebulosa Cabeza de Caballo, que no fueron catalogadas como objetos Messier. En la constelación de Scorpión, Messier catalogó cuatro objetos de espacio profundo, que son Los cúmulos globulares M80, muy cerca a los límites con Ofiuco, y M4, muy cerca a la estrella Antares. Y los espléndidos cúmulos abiertos, M6, conocido como el cúmulo de la mariposa, y M7, o cúmulo de Ptolomeo. En cuanto a objetos Messier, el escorpión, con un total de cuatro contra tres de Orión, es el ganador en esta comparación. Estrellas alfa La estrella alfa de la constelación de Orión es la supergigante roja Betelgeus, del tipo espectral M2. Está a unos 425 años luz de la Tierra. Tiene un radio de 880 a 950 soles, y su masa es de 18 a 19 soles, mientras que su luminosidad es de 15.000 soles. Antares, del escorpión, es una supergigante roja, del tipo M1, situada a unos 550 años luz de nuestro sistema solar. Tiene un radio de 800 a 900 soles, con 15 veces la masa del Sol, y su luminosidad es 10.000 veces la del Sol. Tanto Betelgeus como Antares son estrellas viejas, y terminarán su vida de forma violenta, en una explosión de supernova. En la comparación entre estas dos gigantes estrellas, pesos pesados, la ganadora es Betelgeus de Orión. Mitología Para los griegos, el escorpión se encuentra ligado a Orión el cazador. Cuenta la leyenda que Orión se jactaba de poder matar a cualquier animal sobre la faz de la Tierra. Para enfrentarlo, Hea envió a un escorpión, y al verlo, Orión se burló de él por su tamaño, y lo despreció. Y en ese momento, fue picado por el escorpión, y el mortal veneno acabó con la vida del gigante cazador. Este mito nos recuerda que Orión y escorpión son rivales opuestos en la bóveda celeste. De acuerdo a la mitología, esta vez, el punto es para escorpión. Por último, la votación del público. Según la encuesta, ¿Cuál crees que es la constelación más poderosa? Con el 59% de votos a favor, la constelación ganadora de este versus es Orión. Gracias a todos los que participaron en la encuesta. Si te gustó este versus y quieres ver otros enfrentamientos entre constelaciones, házmelo saber en los comentarios. Dale un me gusta, suscríbete a este canal, y activa la campanita de notificaciones. Y hasta un próximo video. ¡Gracias!